Hola, 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 brujín y abeín. Hoy vamos a hablar sobre el último, es el último vídeo ya, para terminar, sobre las falsas profecías del Nuevo Testamento. Empezamos con Jesús, seguimos con Pablo y ahora no vamos a ir al resto de textos del Nuevo Testamento. Quiero especificar una cosa, es que seguramente alguno se habrá dado cuenta de que no puse la profecía esa de no quedará piedra sobre piedra, cuando sabemos perfectamente, aparte del Muro de Lamentos o el Cotel, que sí quedó piedra sobre piedra, y es que es una profecía que en cierto modo no es una profecía. Es decir, vamos a explicarlo, el Nuevo Testamento, todos los evangelios que existen en el Nuevo Testamento, son posteriores al año 70. Entonces, no se puede ser ni siquiera una profecía en el sentido de que no puede ser una profecía de algo que se escribe después del suceso. Es decir, yo no puedo escribir un libro en 2002 diciendo que no sé quién acertó sobre el atentado de las Torres Gemelas, porque lo estoy escribiendo a todo lo pasado, a todo lo pasado todos somos profetas. Entonces, aparte esa profecía no se cumple, es fake, es decir, es una profecía falsa, pero no lo expongo como profecía falsa, a pesar de ser una profecía falsa, por la sencilla razón de que, bueno, está escrita después. Es decir, todos los textos, todos los evangelios están posteriores al 70. Incluso algunos, por ejemplo, estos son del 110 o del 90 al 110, como mínimo. Los otros escritos nos han llegado mucho más. El primer texto que tenemos escrito, así que podemos tocar con las manos, es del 125. Entonces, todos los textos supuestamente se hace una datación en base a la filología, y la datación, el contexto histórico, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso está incluso la literatura neotestamentaria, etcétera, etcétera, ¿no? La filología bíblica y demás. Esos textos son posteriores, entonces no podemos decir, no, es que claramente hay una profecía. No, es una profecía falsa, que ya hay que ser incapaz para hacer una profecía después de tal. Eso es claramente porque las personas que realizaron los textos, como ya lo he dicho muchas veces, no estaban en Jerusalén, no estaban en el territorio de Israel, estaban fuera. Ya lo he dicho porque hay textos que son absurdos, como por ejemplo el de Jesús, cuando dice que viene a cumplir la ley, y a continuación expone claramente que se tiene que cumplir la ley. Sí, pero él mismo dice que pasará los cielos y la tierra, y no cambiará la ley, y luego a continuación dice que se tiene que cumplir todas las tildes de la ley. Y el hebreo no existe en las tildes, con lo cual la persona que está escribiendo está pensando en griego, porque si no es imposible que alguien piense que un judío va a decir, se va a cumplir todas las tildes de una ley que está escrita en un idioma que no tiene tildes. Hasta ahí entonces son personas que están fuera del territorio de Israel, y no vieron esa profecía, no pudieron ver si había piedra sobre piedra, lo cual es una profecía falsa. Entonces, bueno, no vamos a ir a Hechos 21, que es un suceso bastante absurdo, en el cual el Espíritu Santo le dice a Pablo, Ruajacodes, como dicen los mesiánicos, le dice a Pablo que no vaya a Jerusalén. No es la primera vez que Pablo dice que a él le importa un carajo lo que diga el Espíritu Santo, que le está por encima. Es decir, tenemos a Jesús, está Dios, está el Espíritu Santo, y Pablo está arriba de todo, ¿vale? Está por encima de todos, ¿vale? A un nivel superior. Entonces, el Espíritu Santo le dice a Pablo, no vayas a Jerusalén. Y Pablo dice, bueno, yo voy a Jerusalén porque me da la gana, yo soy un mártir, y tal. Lo dice en el cuarto. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí siete días, y ellos decían, estos hechos 21, o actos para algunos, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Es decir, que me da igual. También pasa en Asia, le dice el Espíritu Santo que no vaya a Asia, y lo va a Asia. Hablaremos en algún momento de esas cosas, de que a Pablo le importa un carajo lo que diga el Espíritu Santo. Y entonces sigue hablando, sigue hablando, tal, tal, tal. Y entonces cuando llega a Jerusalén, otro día dice, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, pues vamos con él, y este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendieron de Judea un profeta llamado Agabo, un profeta que supuestamente tenía el Espíritu Santo, ¿vale? Una profecía según el Espíritu Santo. Nos dice, así atarán los judíos en Jerusalén al varón a quien es este, este en el cinto, ¿vale? Entonces vamos a leerlo. En el 10 dice, permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Sí, y esto sí es de la mascarilla, por cierto. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo a Pablo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es cinto, y le entregarán en mano a los gentiles. Bueno, pues Pablo, después de todos estos hechos, sacrifican corderos, después dice la gente, bueno, que se han convertido un montón de judíos a Jesús, le dice que ellos son celosos de la ley, pero que Pablo les han oído de que no es celoso de la ley, de que lo van a matar, que no sé qué, que la multitud vendrá, que le van a decir cuatro cosas, y entonces Pablo llega diciendo, pues, hacer un sacrificio de cordero, según Número 6, para el perdón de los pecados, supuestamente cuando Jesús ya había muerto, hacía 15 años, pero parece ser que por ahora no funcionaba mucho el perdón de los pecados de Jesús, en esa época por lo menos, o así no lo entendían los que estaban cerca de Jesús, y sigue avanzando el texto, y entonces Pablo, pues, va allí y empieza a explicar, porque cuando ya la gente se entera de que está Pablo, parece ser que va a explicar al pueblo y tal, y da su charla, ¿no? Y ellos, él va allí y cuenta todo, varones israelitas, no sé qué, tal, 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 pero bueno, va contando cosas, y entonces, llega allí y hay un arresto, entonces, varones israelitas, tal, tal, este hombre que por todas partes enseña contra el pueblo de Israel, bla, 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 van contra él, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía, que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada, este tomando luego soldados y centurones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo, esto muy interesante, entonces, llegó el tribuno, le prendió y le mandó a atar con dos cadenas, vale, esto lo tenemos en el 33, vale, vamos a irnos arriba, en la visión de Agabo esta, la profecía que dice en el 11, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, dándose los pies a la mano, dijo, esto es el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén, al varón de quien es este cinto, entregarán a los hermanos gentiles, ¿quién tiene que atar? Los judíos, ¿y entregarlo a quién? A los romanos, o a los gentiles, yo que sea, a los que sean, vale, 33, y entonces llegó el tribuno, le prendió y le mandó a atar con dos cadenas, ¿y cómo termina todo esto? Entregando el tribuno a Pablo, al Sanedrín, entonces le tienen que entregar, le tienen que atar a los judíos y entregarlo a los romanos, pero son los romanos los que le atan y le entregan al Sanedrín, a los judíos, con total, es una profecía a la inversa, total, falsa profecía, así que ya tenemos aquí un supuesto Espíritu Santo que falla, y un Pablo que importa un carajo lo que diga el Espíritu Santo porque él le contradice, no la primera vez, ya lo hace dos veces, también lo hace cuando está en Asia, le dice a Espíritu Santo, no vayas a Asia, le dice, yo voy a Asia, me da igual, le diría a Espíritu Santo, estoy por encima, y entonces nos vamos a ir a otro texto, que es primero de Pedro 4, 7, que nos dice, ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténgase sobrios y con la mente despejada, es algo muy gracioso y muy curioso porque hay mucha gente que usa la segunda de Pedro, quiero aquí enfatizar una cosa, la Pedro, Pedro, segunda de Pedro, no está escrita por Pedro, Pedro era un hombre en alfabeto, de pescador, de Galilea, y el que escribe las cartas de Pedro es una homilía, una homilía escrita por una persona nacida en Grecia, que tiene un griego culto, más culto que el de Pablo, con lo cual es imposible que haya sido Pedro, lo digo, aparte el contexto es posterior, es de segunda o tercera generación de cristianos, con lo cual es imposible que sea Pedro, es mucho más posterior, y aparte es Paulina, es una carta paulina, es decir, tiene la misma visión teológica de Pablo, entonces, Pedro no es de Pablo, pero aún así, primero Pedro nos dice que ya se acerca al fin de todas las cosas, en segunda de Pedro 3, utilizada mucho por los cristianos, que dicen que el fin del mundo sí es verdad que no se ha cumplido, pero que es porque los tiempos van distintos, y hay que tener paciencia, tanta paciencia que murieron todos, tenía que venir antes de que muriera, murieron, y le dicen, no, hay que tener paciencia, pero ya están muertos, ya no sé cuánto van a esperar más, cuánto van a esperar más, si dice, voy a venir antes de que proveéis la muerte, mueren, y hay que esperar, hay que tener paciencia, ya están muertos, o sea, ¿qué paciencia quieres? no me tenéis paciencia, ¿no? es absurdo, el segundo de Pedro 3 va a decir, no, pero es que un día dura como mil años, para Dios, totalmente ridículo y absurdo, lo que nos quieren decir, que el tiempo, por ejemplo, los meses que tiene que hacer el reinado del anticristo, van a ser un millón de años, pues se tienen que multiplicar por mil días, totalmente absurdo, aquí mismo nos dice, ya se acerca al fin de todas las cosas, manteneros sobrios, y con la mente despejada, pero si va a durar mil días, mil años, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil, un millón de años, ¿para qué estamos aquí? Hablando de que ya se acerca al fin de todas las cosas, son cartas incongruentes, lo que pasa es que no se cumplieron, todo el mundo pensaba que se iba a cumplir, no se cumplieron, y por eso aparece el libro Apocalipsis, como una especie de consuelo, que tampoco se cumple, lo vamos a leer en Apocalipsis 1, que dice, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, aquí es, ponemos aquí un cuadradito, ponemos el bar, que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio a la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo de todas las cosas que ha visto, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca, vale, deben suceder pronto, el tiempo está cerca, y simplemente luego van a hacer alusión a que está gobernando el sexto emperador romano, y que va a venir un séptimo, porque dice, las colinas, está gobernando el rey, el sexto, ya cinco han muerto, uno está gobernando, y uno va a venir breve, entonces, me refiero, suceder pronto, están escritas, el tiempo está cerca, va a suceder pronto, y hablan de emperadores romanos que están muertos de hace dos mil años, esta es una profecía falsa, no va a suceder pronto, no ha sucedido pronto, ni el tiempo está cerca, como siempre dicen, Jesús viene, el tiempo está cerca, ya estaban en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV, en el siglo V, en el siglo VI, VII, IX, X, 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 todos estos siglos, el tiempo está cerca, viene ya, es absurdo, es absurdo, es ridículo, así que, bueno, ya hemos visto que el primero de Pedro miente, ya hemos visto el ridículo de segundo de Pedro, Hechos 21, uno que es una profecía falsa, y Apocalipsis, que es una profecía falsa. Hay otra profecía absurda dentro de Judas, pero no la voy a comentar, porque en sí misma el propio canon cristiano invalida el conocimiento de Judas. Judas dice que se cumple una profecía en el libro de Enoch. De esto profetizó, pero Enoch no profetizó, es de un libro apócrifo. Eso ya hablaremos en algún momento, los libros apócrifos del Nuevo Testamento. Tengo un vídeo por ahí de todas maneras de la puerta estrecha basándose en el Testamento o Apocalipsis de Abraham. Así que bueno, nos vemos en Litraot. Ya hemos terminado este ciclo de profecía falsa del Nuevo Testamento. Faltan muchas cosas, faltan los pecados de Jesús, los errores de Jesús, faltan Jesús que es el verdadero anticristo, etc. Así que bueno, nos vemos en Litraot y Litraot Maharibriot. Hasta la vista.